Quisiera empaparte en lluvia de besos y para gozarte de tener el tiempo quisiera ser brisa suave y templada un soplo en la noche que te acariciaba quisiera ser ropa que cubre tu cuerpo y preso en tu boca vivir de tu aliento quisiera ser siempre tu cosa querida la llama que enciende la luz de tu vida pero sobre todo lo que más quisiera sería tenerte como compañera y amiga o de amante lo mismo me da y pasar contigo a la eternidad pero sobre todo lo que más quisiera sería tenerte como compañera y amiga o de amante lo mismo me da y pasar contigo a la eternidad quisiera robarte la flor de tus sueños de te apoderarme para ser tu dueño quisiera sin prisa robarte tus labios la flor de tu risa y tenerte en mis brazos quisiera ser algo que tú no pudiera de ti separarlo por más que existiera tu alma, tu vida y tu sentimiento quien nunca se olvida en tu pensamiento pero sobre todo lo que más quisiera sería tenerte como compañera y amiga o de amante lo mismo me da y pasar contigo a la eternidad pero sobre todo lo que más quisiera sería tenerte como compañera y amiga o de amante lo mismo me da y pasar contigo a la eternidad y? 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 Gracias por ver el video.